Música Al menos una vez a la semana este abuelo llega a ver a su pequeña nieta de un año y medio quien está en este hogar desde hace más de un mes ¿Y por qué la tienen acá? Dice que como dicen que mi hija agarró la maña de tomarla Entonces la policía se la quitó Y nosotros no sabíamos de eso Y ahorita está viendo también usted cómo puede llevarse Sí, 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 estamos yendo allá al juzgado para ver si la podemos obtener a nosotros Asegura que como padre fue un hombre duro, pero en este caso las cosas cambiaron Una morena y una chelita Ya dicen que los nietos se quieren más que los propios hijos No, cómo no No, no, fíjese que quizás se quieren más los nietos Yo nunca, con mis hijos nunca, nunca Nunca los anduve así, así amorosando, haciendo las caricias Y con mis nietos, sí ¿Y usted se la quiere llevar para acá? Sí Dice que entregó toda la documentación necesaria y tiene todos los deseos de estar con su pequeña Pero hay factores fuera de su control que lo hacen esperar hasta diciembre Como en este caso hay varios, unos por descuido, malos tratos o simplemente abandono La directora del hogar dice que por muy pequeños que lleguen deben hacer una enorme labor para resarcir los daños Pues para mí es una gran satisfacción atenderlos Claro que uno siempre siente, verdad, también cierta nostalgia de ver esos niños de días de nacido, verdad, que son abandonados Y nosotros pues lo que hacemos es tratar de darle lo mejor a esos bebés, hablarles Porque quiera que no, los bebés a veces vienen deprimidos Yo puedo a veces reflejar en ellos, a veces tristeza, niños deprimidos a tan corta edad Recorrimos las diferentes áreas del hogar, ya que se dividen por edades Pero llegamos a una que tiene un año de funcionar, donde hay niñas cuidando niños Son menores que se acogen embarazadas o con sus bebés recién nacidos Como el caso de Laura, como la llamaremos en esta nota, que tiene 13 años y su bebé 20 días de nacido en brazos De cinco meses me trasladaron para aquí, con otras personas ¿Y por qué la trasladaron? Porque mi mamá no me quería embarazada No quería el bebé, entonces me trajeron para acá ¿Le ha costado los primeros días? Bastantito, 13 años, como cuidar un muñeco Luego de tener a sus bebés y cuidar de ellos los primeros meses de vida Estas niñas deben seguir sus estudios Mientras lo hacen en el hogar, cuidan de los recién nacidos Y como quien dice la abuelita Sí, me gusta mucho estar con los bebés Me encanta mi trabajo Los cuido cuando ellas salen a los talleres, a escuelas, a estudiar Y me quedo con ellos, encantada yo de la vida con los niños Según datos del ISNA, el año pasado 535 menores de edad quedaron desamparados La Junta de Protección del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Realizó las investigaciones para encontrar a la familia biológica Al no tener resultados, 296 quedaron institucionalizados Los más pequeños en este hogar Que es el único que tiene las condiciones para recibirlos de inmediato Se trabaja para su desarrollo integral Incluso a quienes tienen capacidades especiales María trabaja en esta área y con orgullo muestra los trabajos de sus alumnos Que le pidan a Dios fuerzas y sabiduría para poder saber guiar a esos niños Porque sí, sabiéndolos guiar y sabiendo entender cada discapacidad de cada niño Se logran muchas cosas porque tienen formas diferentes de aprender las cosas Quienes trabajan en este hogar tienen claras las necesidades de los niños Y envían un mensaje a los padres Pues yo les digo a los papás que cuiden mucho a sus niños Quiérannos, es un regalo que Dios les ha dado Ámenlos, respétenlos, denle todo ese tiempo No importa si es poco tiempo Pero que ese poco tiempo que ustedes le den a sus niños sea de calidad Según datos del ISNA en el 2016 se emitieron 128 resoluciones de aptitud de adoptabilidad Se espera que al finalizar este el número de niños con hogar sea mayor Ya que este proceso se ha agilizado luego de la entrada en vigencia de una nueva ley El 24 de abril de este año Que determina que los juzgados especializados de niñez y adolescencia Tengan 15 días para establecer audiencia y determinar si se decreta o no la adopción Continuamos con más del noticiero ¡Gracias!